La decisión de Carlos Morales de modificar la tabla de valores unitarios de suelo y construcción de Tuxtla Gutiérrez fue aprobada por mayoría del cabildo. Esto significa que en 2024 el ayuntamiento cobrará más por diversos conceptos, entre ellos el impuesto predial. Sin embargo, en esta ocasión ya no todos los regidores y las regidoras estuvieron de acuerdo, como en otras ocasiones. Se aprueba por mayoría con dos votos de contra y una extensión. La regidora Adriana Guillén, quien de forma expresa mostró su descontento, tomó la palabra para exponer el excesivo cobro en 2024 con esta modificación. Bueno, es por ello que considero que es innecesaria subir la tabla de valores de suelo porque estaríamos cobrando a la población de Tuxtla tres impuestos sobre el mismo impuesto predial. Haríamos tres subidas, la tasa de predio de 1.38, la actualización catastral y el incremento en la tabla de suelo y de construcción. Y es que al modificar esta tabla de valores, incrementará el costo de viviendas, pero al mismo tiempo, por ende, impuestos como el predial, permisos de construcción, traslado de dominios, multas y otros. En este primer ejemplo es un ejemplo de la Quinta Norte y es un predio que actualmente tiene un valor en metro cuadrado de 4.165 pesos y que en esta propuesta que está por dotarse tendría un incremento de, aquí tenemos, 8.040 pesos. Es decir, el predial que pagó esta persona en el 2023, que era de 2.299 pesos, incrementaría a 4.438. Entonces no estamos hablando de un incremento menor. En la sesión, el presidente Carlos Morales solicitó la intervención del tesorero Carlos Agustín Gorrocino, quien justificó la acción con base en normatividades. También quiero comentar que las tablas de valores en un análisis que hicimos se encuentran por debajo de los valores de varios municipios, incluidos de Pichucalco, de Reforma, de San Cristóbal y casi de los no representativos. Hay un rezago en los valores, por eso la importancia de actualizarlos. La decisión será turnada ahora al Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda, cuyos integrantes en 2022 la rechazaron por considerarla contraria a los principios que ha mandatado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de generar más cobros a la gente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.